Ya tienen PP90, ¿no? Lo voy a coger Y voy a comprar munición para Para tenerla Ya está Ya vienen perros, ahora explosivos Esos perros son un coñazo La verdad No, el gas Joder, esos gilipollas He ido al gas ahí corriendo Joder Dios, venga, que he fallado Y al menos el perro ha Ha matado a alguien Están todos ahí, chaval, mira Y este acuchillo también De momento voy bien Por la oleada 14 Yo solo Así que Vamos a Vale, helicóptero ahora Hostia Helicóptero y enemigos Joder Ya, eso es Quedan 7 Porque 2 de ellos son helicópteros Así que No Quedo por aquí Para que no me No me den los helicópteros Porque si no Queda uno todo solo por ahí Joder, que no le doy Tengo la puntería Dios, con el AK-47 El helicóptero ya está echando humo ¿Sabes? Me los cargo en un momento Con el AK Ala, adiós Me voy a comprar Dios, que dinero tengo A ver si me da tiempo Llegar a la A la granada Y me compro blindaje Hostia Las Claymore esta que pone Joder Otra Verás que se me acaba el tiempo ¿Sabes? Y me pasa lo mismo de antes Blindaje Y Y no me voy a poner nada más Venga La PP-90 la verdad Es Una arma que Que se sale ¿No? En multijugador se sale Aquí En supervivencia Por lo que se ve También se sale Es una arma que La verdad que la uso mucho Es de la que De las que más me gustan Otra arma buena También es la MP7 La Que la tengo comprada Para multijugador Para que ya Cuando hago prestigio Pues me la dan Y vamos Y vamos Como es un arma Que me la dan Al 70 y pico Así Es muy Muy complicada Supuestamente De conseguir Porque los últimos niveles Son Son mortal Y claro Y claro pues La co-pro Para que Tenerla ya Al nivel 4 Pues Hay mucha diferencia A ver que viene ahora Voy ya por la oleada De 17 La verdad Se me está haciendo Super corto esto En serio Este túnel La verdad Me encanta Porque es que Me cubre ¿Sabes? Aunque campeo Un poquillo Por aquí Pero Me puedo cubrir Aquí Por las paredes Que no me Se estaba Allí en el suelo Y el último ¿Dónde estaba? Ah mira Está aquí Voy a comprar munición De Esto para rellenar La ACR Que es muy buena La verdad Bueno Juggernaut Perros Enemigos Venga A juntarme Más cosas ya Voy a ir rápido A por los enemigos Con la PP 90 Muere Tienen perros Dios Venirme ya De enemigos Joder No 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 Que está aquí El Juggernaut Están aquí ya Tío ¿Qué pasa? Que estoy Joder Estaba encima De un coche Y Me he quedado Ahí bloqueado Un poco más Y Y muero Ahí Venga El perdedito Y me cargo Los dos Ya Te he matado Nada más Que a uno ¿A cuál? Seguro El del escudo Seguro Ah no Mira Menos mal ¿A qué ronda ¿A qué ronda voy a llegar? Se me hace cortísimo Se me hace cortísimo También os voy a hablar un poco sobre la serie de Silent Hill El primer capítulo que lo he subido Ha habido un problemilla Que es el típico mensaje que te dice que tu vídeo puede contener contenido de una entidad ¿No? Y bueno Eso pues la verdad me jodo un poquillo ¿No? Y voy a Estoy tratando de solucionarlo Y voy a Voy a resubir el El capítulo ¿Vale? Ya Para Que no me salga el El aviso ese de copyright ¿Vale? Que No es muy No es muy Grave ¿No? Pero Yo que sé Molesta ¿No? Un poco Saber que tu vídeo No Como que no es tuyo ¿Sabes? Que Lo he grabado Sale mi voz Y Y aún así Dice que Que no es mío Pues la verdad Pues jodo un poquillo Y voy a Voy a resubirlo ¿Vale? Que no 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 tardaré mucho La verdad Creo que ya Estará solucionado La verdad Estoy renderizándolo otra vez Y supongo que ya Estará solucionado Cuando lo vuelva a subir Queda uno Coño Está aquí Necesito munición Bueno y tengo que comprar ya un Un Predator Porque no Tengo Y llevo ya Creo que dos rondas Sin Predator Y a ver si va a venir Un Juvernaut Y la voy a cagar Bueno Espérate Paquete de ventaja Condicionamiento extremo Tengo 41.000 Tengo bastantes puntos todavía Dios corre que ya empieza Dios ha llegado lejísimo El blindaje yo creo que no me lo voy a comprar más Porque me dura Nada El principio de una ronda Porque me pegan dos tiros Y me lo quitan Como cada vez más difícil Bueno los suicidas ahí En ese túnel Hacen Me vienen todos por aquí Ahora me voy a forrar Dios granada Ahí lo suyo habría sido un suicida Para que cuando vinieran todos Pues Los matara Quedan cuatro enemigos solos Venga Uno Joder Se me escapa A recargar Para PP90 ya Poco eh Por lo que veo Joder Si tengo munición de momento Ahora creo que va a venir un Un Juvernaut Si Dios Tres Juvernaut Que dices Y encima me ponen mina y todo Venga hombre Voy a tener que correr Pero vamos Menos mal que me he comprado Condicionamiento extremo Quedan ocho enemigos O sea cinco Porque son tres Juvernaut Y lo tengo aquí enfrente Venga Bien Fiesta Ala Me han tumbado Que dices Y me matará Me dispara Venga 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 Tengo chungo eh Ya cuando me vienen los Juvernaut Se pone la cosa chunga La verdad Ya están ahí los Juvernaut Queda un enemigo Y tres Juvernaut Ahí Fua Está la cosa muy chunga eh Dios No se paráis Cabrones Juntaros Que ahora voy a tirar el Predator Ala Dos Juvernaut Y creo que el que queda Es el del escudo Porque va como más lento ¿No? Si ¿Ves? No se le quita el escudo ¿Ves? Ahora Ya está Chunguísimo que lo he tenido ahí eh Estoy más rojo Venga date la vuelta Aparece ahí Venga Fundo ya está La verdad Esta posición Que coge hoy Es buena eh Necesitaría munición Y tengo que comprar Segunda oportunidad Porque estoy viendo que Que me van a matar Como no me lo compre Ahí dejo una Una grenada de regalo Dios No me va a dar tiempo Ya está Ya lo tengo Fua Ahora a ver como salgo de aquí ¿Sabes? Voy a tener que quedarme aquí Hasta al menos matar Algunos cuantos No me jodas Todavía hay minas Y me empiezan a rodear ya ¿Sabes? A correr Vámonos de aquí Vámonos ¿A quién le he matado? Joder por el lado Bueno Venga Hostia que los tengo aquí enfrente Que cagada acabo de hacer Llegadora No Joder Mira que se asome alguien Joder putas No se asoman Yo es que quedaba Ahí tumbado Ya cada vez más difícil Ronda 22 Necesito comprar El auto reanimar Comprar una torreta también Que no se donde la pueda poner Porque No se ninguna posición buena Para Para ponerla la verdad Creo que la voy a poner por aquí En el tablao No lo pongo aquí En el tablao Ahora compraré otra Y la pondré En algún otro lado Pues vaya cagada La torreta no hace nada Si le están disparando Ahí no Rectifico la torreta Si hace ¿Qué? ¿Qué dices? Que me ha dado el del suelo Venga ¿Qué? ¿Qué dices? El del suelo Es el que me ha matado ¿Sabes? Venga Es muy falso eso Que me mate uno Que quede ahí en el suelo Se queda el de aquí ¡Dios! ¿Cómo corren ya? Joder Otra vez a por A por el auto reanimar Joder Y tengo que comprar Fua Es que no me ha dado el tiempo Voy a comprar esto también Tengo dinero de sobra Fua Tengo que comprar munición ya Tengo que comprar muchísimas cosas ahora Hasta aquí hay Ah vale Bueno Ya está Estoy muerto Y sin torreta ni nada Venga Al menos el perro Fua nada Es imposible ya Venga 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 No Joder Me han matado Bueno chicos Hasta aquí He llegado Ronda 24 Espero que os haya gustado ¿Vale? Nos veremos en el siguiente capítulo De De supervivencia Con algún invitado ¿Vale? Venga chicos Hasta luego Venga chicos Venga 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 Venga